73, con la inquietud de los alumnos, padres de familia del distrito, con el crecimiento poblacional de estudiantes. 74, con la inquietud de los alumnos, padres de familia del distrito, con la inquietud de los alumnos, padres de familia del distrito, con el crecimiento poblacional de estudiantes. 74, con la inquietud de los alumnos, padres de familia del distrito, con la inquietud de los alumnos, padres de familia del distrito, con la inquietud de los alumnos. Y con su director, profesor Juan Pablo Ramos, y posteriormente, por supuesto, todo el mantel administrativo docente. Salude, por favor. Fuertes los aplausos de todos ustedes, por favor. Una concurrencia muy importante, Viteña. Estamos despidiendo a la unidad educativa Martín Cárdenas. Y su banda de guerra, por supuesto. Represivamos a la siguiente unidad educativa. Haciendo el paso, por supuesto, por el palco central. Nos encuentran presentes todas nuestras autoridades.